...se mete de... ¡Papaca! Bienvenidos al programa de uso medicinal de lunes a viernes. Suave, 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 va y viene, va y viene de lunes a viernes. Jera y Juan hacen para todos ustedes... ...el mejor programa cultural educativo ganador del Martín Fierro 2023. ¡2024! ¡Bienvenidos! Comienza aquí... ¡Inquietos! ¡Bienvenidos! ¡Los la T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T... ¡ ¡ önce River! ¡ieran River! Que somos medio cortitos No, no, que ¿cómo andan chicos? Que hoy todo es rapidito Porque tenemos muchas, muchas, muchas cosas ¡Prolijo, prólijo! Si arrancamos el lunes rapidito El viernes El viernes ¿cómo terminamos? Claro, en una de esas pasamos de largo Yo les aviso porque si no tenemos que levantar El programa de nos sigue ¡Prolijo, prólijo! No te metas ahí No te metas ahí Salí ahí, maravilla Bueno, ché Escuchame rápidamente Vamos Poneme la canción de Margarita Margarita Claro La hija de la que se peleó con Chris Morena La de las Flores Amarillas ¿Cómo les fue el fin de semana? Muy lindo, muy lindo de todo Un saludo enorme a la gente de Positos Que me recibió muy bonito Estuvimos haciendo ahí el día de la juventud La fiesta de las juventudes Así que un beso enorme Mucha gente Explotadísimos Mirá, como datito así rápido Había una fotocabina Sí 2500 fotos La regalaban a la gente instantánea Es espectacular No, muy lindo la actividad en Positos Qué lindo Bueno, un saludo enorme a toda la gente de Positos Todos los positanos Tengo la garganta complicada Me van a escuchar con la tosecita así Porque me mató el sonda Donde me agarró el sonda Hermoso ¿Viste el escenario en el centro de la plaza de Positos? Sí El sonda todo acá Acá Bien Pero terminamos, ¿eh? Terminamos bien Ah, con razón Estaba como Cacho Castaña Sí Es que ayer tenía la garganta con arena No era arena Era tierra del cerro Era tierra Era pura tierra Sí, hermano Bueno, vamos con los días de hoy Bueno Día para tomar conciencia Bien ¿Con cuál empezamos? Día internacional contra la explotación sexual y la trata de personas Muy bien A partir de 1999 arranca este día Declarado por la ONU Pero ¿A qué hace alusión? Contame No coincide el día que declara la ONU Con el día que se conmemora en la Argentina Que es en la Argentina En la Argentina es hoy día, 1913 Es la primer ley mundial ¿Sí? En contra de la explotación sexual Bien ¿Sí? Contra la prostitución infantil La famosa ley Palacios Palacios Ah, claro, la ley Palacios Bueno En esa época se sancionaron un montón de leyes Por ejemplo, la Argentina fue uno de los primeros países En el mundo en tener, por ejemplo, ley que contemplaba el aborto Bien Sí, todos son de esa época Muy bien Es muy importante Alrededor de 1.800.000 personas Se considera que en este momento están en este Son víctimas de trata Son víctimas de trata Sí O de Explotación sexual Bueno, pasamos al siguiente Rápidamente Vamos Día internacional ¿De qué? Del lenguaje de señas Muy bien Yo no sé muchas señas, yo sé esta Bien No, yo solamente por lenguaje de señas sé decir hola ¿Cómo es? Hola Muy bien, Germán Esta Esto es amor Ay, chao Ay, ¿cómo sabés cuándo es chao? Mirá cómo te voy a aplaudir vos que sos tan capo Mirá Este Así se aplaude Ahí estamos Te aplaude Lenguaje de señas Ahí está Muy importante Bueno, el otro día hablábamos de la primera biblioteca de Latinoamérica Del lenguaje de braille también Sí Que está en Buenos Aires Bueno Hay mucho trabajo Muy bien Se recuerda hoy día porque la federación Se funda la primera federación mundial de sordos en 1951 Y el lema de este año es Defiende los derechos de los lenguajes de señas Se ve que hay varios lenguajes No hay uno solo Sí, hay varios Hay varios Hay uno internacional Que es como digamos El que deberían saber todos Pero después hay Para diferentes cuestiones Muy bien Te dejo con el que sigue Bueno, día internacional ¿De qué? De la bisexualidad Muy bien Día de la bisexualidad A partir de 1999 también 99 Ahora, una peculiaridad Ajá Porque tienen bandera propia Sí La bisexualidad Es azul ¿Sí? Que significa Tener Mayor inclinación Por los de diferente sexo Bien El fucsia Hacia los de igual sexo Bien Y la gama de colores Entre estos dos colores Que sería el púrpura Sí O la variedad De colores púrpura El color que está ahí Sería todo lo que El espectro Digamos O el disfrute Entre estos dos Mirá Ahí está Muy bien Papelito Acá Mirá Ahí estamos Hoy es el día mundial De la pierna inquieta Pierna inquieta O síndrome de Wills Eklop Ah no Wills Eklop Bien Eklop Sí Se calcula que Del 2 al 3% De la población mundial Sufre de esto Sí, pero ese es el que está ahí Cuando estás hablando Y está Sí, la pierna inquieta Y la pierna inquieta Creo que hay más gente Que tiene eso Sí, para mí que sí O están todos en San Juan No, no sé Por ahí es por el tema del temblor Ah, puede ser Viste Les quedó ¿Cómo te fue con el temblor? Uy, qué raro Sentiste el temblor del sábado Estábamos en medio del evento De la fiesta de la juventud Estuvo fuerte Lindo el remesón te digo Muy bien Estuvo lindo el ratito Vamos Hoy también Día del derecho Al voto popular O político Femenino ¿Sí? A partir de 1947 Bien Comienzan a votar Las mujeres en la Argentina Aquí en la Argentina Mentira 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 Porque acá Empezaron antes Muy bien En San Juan Es el primer lugar del país Donde las mujeres tienen Voto Voz y voto Exactamente ¿En qué año? ¿Sabías? Mil Es unos años antes, ¿no? Varios años antes ¿Trenta y pico? 1927 27 Listo Muy bien Bueno Adivinanza rápida Vamos Rápida ¿Por nacimiento o...? Por nacimiento Por nacimiento 1778 Empezá a fijarme algunos días, eh Sí, no, sí, estamos ahí No, tío Nace en Buenos Aires 1778 Nace en Buenos Aires Abogado y periodista Uno de los principales ideólogos impulsores de la revolución de mayo de 1810 Y secretario de la primera junta del gobierno de Virreinato del Río de la Plata Que marcó la autonomía de la corona española Integrantes del Río de la Plata Paso, ¿correcto? ¿Quién podría ser? Pasa o no pasa No se acuerdan esa, eh Pasa o no pasa No se acuerdan esa fue con... Está muerto, ¿no? No 1778 Bueno, chicos, empezó la SU Que pregunte a ese dinosaurio vivo Yo pregunto si está muerto Podría ser Pelufo Porque su nombre es el mismo Pero no es Pelufo ¿Pasa o no pasa? No pasa No pasa No No pasa Ay, no sé Tú puedes, tú puedes Podría haber sido oscuro de piel por su apellido Pero no lo era Ya te diré ¡Ah! Moreno Mariano Moreno Exactamente, chico Te dije También, no, no es una calle No es una calle La calle La calle se llama Mariano Moreno Por Mariano Moreno Obvio Gracias, amigo Tiene hasta un municipio Y una escuela Buenos Aires También Escuelas Hay varias Hay varias Muy bien Por fallecimiento también A ver si lo saca la cata A ver Un señor que muchas veces Que empezás a comportarte de cierta manera Y dicen ¿Qué diría este psicólogo De eso que estás haciendo? ¿Para ahí? Muy bien Muy bien Muy bien Hoy día Un día como hoy Con historia no voy muy bien Con otras cosas Muy bien Padre el psicoanálisis ¿Eh? Y te tiro uno Así Muy rápido El último ¿Te parece? ¿Nacimiento? ¿O tenés más? Tengo más Dale, tira, tira Dale, dale Vamos Bueno, nacimiento A ver Cantante Español Español Muy religioso Ahí está Ah, muy bien Muy religioso La cerró Ahí está Muy religioso 1943 Más mujeres Ahí está Muy iglesia Exactamente ¿Qué es? Muy iglesia Muy iglesia Ay, no lo reconozco El papá de Enrique Iglesia No, yo digo muy religioso Y pensé David Isbal Ave María ¿Vos? Claro Pasa que ella es de otra generación ¿Te das cuenta? Chicos, de todo Muy bien Bueno ¿Qué importó? ¿Vos está? Nacimiento 1968 Bien La señora en su casa pensó también plural Cantante argentino Bien Tiene nombre de azúcar De una marca de azúcar ¿Qué antes venía? No, le des más Mejor de fútbol, le des más Otro, otro Otro Que ya no se ve casi esa marca de azúcar También venía en un No, fronterita Chango Espaciú Muy bien Chango ¿Viste? Vamos a ver que ahí Nace en 1988 Sí En la ciudad de Tandil Bien Un tipo que hace así, mirá Toc, toc Tenista Tenista Ahí estamos Podría haber sido Podría haber sido hipista Ochoqueto Ochoqueto Un día romántico detrás de cámara Un día como él fallece Pablo Neruda En 1973 Exactamente Ahí estamos Ahí estamos Bueno, les vamos a dar una recomendación rapidísimo Este 2 de octubre llega nuestra amiga personal La señora Jimena La Torre A presentarnos Todo lo que tiene que ver con Cómo se ven las predicciones Del 2025 En donde Una propuesta que es un té de brujas Un té de brujitas En este mes de octubre Evento exclusivo Plazas limitadas Podés contratar tu mesa A los 1144 35 99 30 Y si no, obviamente en entrada web Muy bien Ya tengo a alguien detrás de cámara para invitar ¿La taso extra? Sí Ya abrimos agenda para las sesiones privadas Muy bien Todos los que compraron ¿Cuánto tiempo es? Media hora Media hora No, está buenísimo Me encanta Me encanta Y le preguntá lo que vos quieras Con la compra de tu entrada Recibís un set mágico Y podés participar ¿Vos llegás? Y te da una carta de la suerte Sí ¿Y después Jimena? Y después Agas Te va a contar A nosotros no dijo Dijo la otra vuelta que estuvo acá Que ganaba San Martín Ganó San Martín Bien Nos dijo que íbamos a estar nominados A principio de año Estuvimos nominados Nos dijo que íbamos a ganar el tincho Ganamos el tincho Nos dijo que íbamos a cobrar en dólares Cobramos en pesos No Digo, no Eso no Eso no fue Jimena Eso no fue Jimena Así que bueno No citaste en dólares Vas a cobrar No, eso fue otro Eso fue otro No lo vinculé Salí de ahí Bueno hermano ¿Arrancamos con la primera entrevista? Vamos con la primera entrevista Arrancamos de esta manera Con Inquietos en la TV ¡Gracias! ¡Gracias!